Hola chapas y compas y bienvenidos a otro nuevo video de Roblox para el canal chicos El dia de hoy nos encontramos en otro capitulo mas de Mega Noob Simulator Y como se los habia prometido en el capitulo pasado No se si recuerden pero les dije que si habia muchisimos likes Y cuando saliera una nueva actualizacion les iba a traer otro video Pues adivinen que acaba de salir nueva actualizacion Y estoy demasiado emocionado porque han metido nuevos voces Nuevas cosas que pueden estar bastante pero bastante locas Asi que es lo que vamos a hacer el dia de hoy Vamos a enfrentarnos al nuevo boss Vamos a hacer revirtos Osea nos vamos a hacer chiquitos Y vamos a otra vez a pues practicamente a pasarnos el juego Asi que bueno es lo que vamos a hacer el dia de hoy Asi que recuerden que si el video les esta gustando No olviden de dejar su like Y por favor diganles su opinion en los comentarios Hay que intentar que este video llegue a 1000 likes Y cuando salga la nueva actualizacion que metan mas cosas Voy a traer otro video Asi que bueno por favor dejen su like Hay que llegar a 1000 likes Y cuando salga nueva actualizacion Yo les traeré un video pasandome esa nueva actualizacion Asi que vamos a comenzar con el video del dia de hoy Y primero que nada vamos a hacer el revirt Ya se acuerdan Asi que bueno vamos a hacer revirt Por favor dejen su like Porque hacer revirt es volver a nivel 0 Osea vuelves a empezar Pero tienes por decirlo asi un tipo de prestigio Osea de que tienes como Seria yo ya llevaria 13 revirts Asi que vamos a ver que podemos hacer con eso Puede estar demasiado padre Vamos a perder todo Asi que por favor Por eso les pido Estos videos son algo dificultosos de hacer Solamente les pido que dejen su like Para apoyar a esta serie Asi que vamonos por aqui Vamos a darle a menú Vamos a darle a renacer Y no No vamos a renacer Esto esta de loquisimo Esta loquisimo 70 mil puntos Que cuesta A ver Vamos a renacer Ahi esta Oh por dios Hemos renacido Y nos dice Ok estas en vida 3 Tu multiplicador ha incrementado Todo ha incrementado Excepto las skins Ah Y los game passes No se pierden Si efectivamente No Bien Oh estoy demasiado chistoso Ya me vieron Bien que chistoso me veo Estando de noob Asi todo chiquito Me llama mucho la atencion Veanme como me veo de noob Osea Me veo chistosisimo Siendo cromado Osea no se Me llama mucho la atencion Oh no me lo puedo estar creyendo Estoy demasiado Pero demasiado chiquito A ver Vamos a golpear a este noob De por aqui Rápido Amigo yo se que tu Estas demasiado Pero demasiado débil Vamos a romperlo Y oh genial Me dio 6 de fuerza Acuerdense Que yo tengo el multiplicador De por 2 Porque habia comprado En un capitulo anterior El game pass Bueno este pase de juego Que me daba el doble de fuerza Asi que ahora En lugar de darme por 3 Me va a dar por 6 Y eso puede ayudar bastante Vean Pum Estamos haciendo la primera evolucion Y bueno Oh vean Me encanta Me voy a quedar con esta skin Hasta que despues tengamos algo mas Se la voy a cambiar Y vamos a ponerle algunos poderes Para enfrentarnos al jefe Ok De hecho No se si Si ustedes quisieran Que hiciéramos un directo De enfrentándonos a todos los voces De Mega Noob Simulator Podria ser algo divertido No A ver Si quieren que haga un directo Osea pasandomelo asi Todo el juego Y enfrentandome a todos los voces Por favor Dejen su like Y si veo mucho Pero mucho apoyo Voy a traer un directo Pasandome el juego En directo Osea Intentando pasarme todos Pero todos los finales Y podria ser un directo largo Pero podria estar algo padre Solamente Por favor Dejen likes Y si veo muchos likes Voy a traer un directo Pasandome todo el juego Enfrentandome A todos los voces Desde el mas sencillo Hasta el mas dificil Y nuevo Creo que entre todos los voces Juntan como 5 Pero creo que podria estar Demasiado padre No Bueno Ya les dije Si quieren Que hagan un directo Dejen muchos likes En este video Y voy a intentar Traer un video Enfrentandome A todos los voces Y toma Evolucionado otra vez Que increible Me gusta como se ve esto Vean Nos vemos demasiado Epicos A ver Vamos a tomar A ver amigo Perdóname Pero te tengo que arrancar Esos rotocinos Que tienes de tu cabeza Ahí esta Perfecto Oh vean Se deformo todo No Bueno Creo que ya tengo fuerza Para entrar aqui Ok Esta zona cuesta 25 Vamos a entrar Me iba a golpear al de alla Pero digo No No vale la pena Osea Se ve que esta demasiado chiquito Y que le puede doler algo Asi que Vámonos por aqui Vamos a hacernos Alguno de estos Noops Estos ya no me acuerdo Cuanto daban Pero tambien estoy algo debil Asi que Es algo malo Osea Esta un poco malo Eso ahorita Que junta algo de dinero Voy a comprar algunas cosas Para mejorarme Tanto en fuerza Y otras cosas mas Que nos pueden venir Bastante pero bastante bien Si porque vean Me cuesta mucho trabajo Hacerle daño Osea Se siente Que me cuesta Muchisimo trabajo Hacerle daño Ok Si Nos da mucha fuerza Pero si De que cuesta mucho trabajo Hacerle daño Cuesta demasiado Demasiado trabajo Pum Estamos evolucionando Otra vez Toma Ok Pero si De que Tengo que vean Si no No les quito casi nada Con mis golpes Osea Estoy demasiado flaco Y necesito mejorarme un poquito mas Yo creo que Nada mas Acabamos con este Ok Vamos Y yo creo que nada mas Acabo con este Junta la monedita Que tengo aqui Al lado mio Y vamos a poner algo Porque si La verdad No le hago nada Pero absolutamente Nada de daño Ok Vamos a tomar esto De por aqui Vamos a irnos A mejorar Y Y vamos a poner Un codigo Que creo que estas funcionando Ahorita Lo habia visto En la pagina oficial Asi que vamos a ponerlo A ver si es asi Perfecto Oh perfecto Es en mayusculas Vean Si ponen el codigo Workout Les agrega fuerza De manera automática Es poquito Pero si vas comenzando Te viene demasiado bien Y vamos a recoger La recompensa diaria Ok Ahi esta Ya hemos recogido La recompensa diaria Nos va a servir un poquito Esto no es la gran cosa Pero de algo Nos va a ayudar Asi que vamos Vamos a comprar Este de por aqui Perfecto Y listo Ya tenemos todo esto No me alcanza Para nada mas No No me alcanza Para absolutamente Nada mas Ok Vamonos a la zona A la que estabamos Asi que me voy a poner Por aca Vamos a ponernos En la parte De Donde era Era justo aqui No Y vamonos A la siguiente isla Donde estabamos Perfecto Estamos aqui Nos pasamos a esta parte Y aqui Es donde nos encontrabamos Ahora si Vamos a ver si Les hago un poco mas De daño Con mis golpes Creo que ya no estoy Tan debil Como estaba Hace un instante Asi que vamos a probar A ver amigo Tengo que acabar contigo Y si efectivamente Acabamos mas rapido Con su vida Y toma He evolucionado otra vez Perfecto Ok Para entrar a la siguiente zona Es de 200 Asi que Nos falta poquito Pero ya no nos esta Costando tanto trabajo Y vamos a acabar Con este de por aca Aqui encontramos a otro Y amigo Tengo que acabar contigo Vamos Que podemos entrar A la siguiente zona Perfecto A ver Aqui ya son un poquito Mas grandes Creo que si estan Un poco mas grandes A ver Estas Bueno pero no hay tantos Como que les cuesta Algo nacer No se porque Bueno me cuesta Un poquito de trabajo Acabar con ellos No tanto la verdad Como con otros Pero uff Que ya tengo mas fuerza A ver La siguiente zona No me acuerdo No me acuerdo cuanto costaba A ver Creo que habia una zona La siguiente zona Es de 1000 No Si O habia una zona Que era de 500 No recuerdo bien A ver Creo que habia Miren Es esa de por alla No Es de 650 Yo creo que Vamos a nada mas Reunir a esta zona No me va a costar Tanto trabajo Porque no es como Que tengan que acabar Con muchos noobs Asi que nada mas Le damos Y perfecto Hemos evolucionado De nuevo Y vean Uff Me estoy poniendo Demasiado fuerte Pero de una forma Un poco mas rapida En serio En el primer capitulo Me costo Como no tiene ni idea Porque cuando no haces revirt Es algo dificil Pero ya haciendo revirt Como que los revirts Van haciendose un poco Mas y mas sencillos Osea ya llevamos unos 3 revirts Osea 3 renacidos Y ya no se siente tan fuerte Asi que amiguito Tu ven por aca Y no me falta tanto A ver Con este cuanto nos da Este punto Cuantos puntos nos da Nos da 30 Ah no me hace falta tanto Miren Este se me queria esconder A ver amigo Tu crees que te me puedes esconder Ay si Si se puede esconder No Ah no 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 vamos a dejar que se esconda No vamos a dejar que se esconda Porque le alcanzo a ver Esos tocinos desde aqui Ok Perfecto Pues tenemos Ah me faltan nada mas 6 puntos Bueno voy a tener que acabar Amigo La verdad No me importaba mucho tu vida Pero realmente que necesito Tus puntos de tocino Que tienes en tu cabeza Perfecto Ok Ahora si ya nos alcanza Vamonos a la siguiente zona Llegamos asi Perfecto Si llegamos Muy bien Y es en la parte de alla arriba Asi que Vamonos rapidamente No cuesta mucho trabajo Saltamos a esta zona Muy bien Tengo que irme por aca Perfecto Y ahi esta Ok Hay que irnos a esta zona Muy bien Le damos por aqui Nos vamos a este brincolín Y casi llegamos a la zona Perfecto Ok Con 650 Cuanto nos dará En esta zona No creo que nos cueste Mucho trabajo En esta zona Es la de los helicópteros No Efectivamente Es la de los helicópteros Que aparecen aqui Pero ya estan bailarines Y toda la cosa Oh si Oh si Este amigo Sabe sentir La emoción De un buen baile Vamos a seguir bailando Con el A ver Amigo Por favor baila Ahi esta Vean eso Esto La musculatura Bailando Y este amigo Entiende muy bien La emoción del baile Sabes que amigo Tu estas muy eufórico A ti te vamos a perdonar La vida Pero a tus amigos no Asi que a ver Tu porque no estas bailando Porque no estas bailando Que si no bailas Te quito los tocinos De la cabeza A ver ven No 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 te avientes por favor No no te avientes No te avientes Oh bueno ya Si te quieres aventar Ahora ya no me importa Ok Ese de ahi No me gusta el pasito Que se esta haciendo Porque le esta comiendo A nuestro amigo Asi que amigo Tu no tienes derecho A hacer el pasito Tuntun Mejor vente con nosotros Que te vamos a quitar El pelo de la cabeza Ahi esta Muy bien Vamos a seguir avanzando Nos vamos a quitar A este de por aqui Y creo que ya me falta Poquito eh Para llegar a los mil puntos Para dirigirme A la siguiente parte Ok Creo que ya no me queda Tanto Creo que ya es un poco Menos lo que hace falta Asi que vamonos Muy bien Ay perdon No no Con este amigo No puedo acabar Ay se me había olvidado Perdón amigo Bueno Su muerte valio Para nuestra evolucion Ok Pues ya estamos Mas y mas grandotes Vamos a regresar Para comprar cosas Porque con esto Ya no me alcanza Para nada Vamos a la isla principal Muy bien Vamos a darle por aqui Y vamos a A ver Aqui hay algo Ah miren Otras moneditas Muy bien De hecho hay dos Recompensas diarias Verdad Por lo que me estoy dando cuenta Perfecto Eso nos viene bastante bien Vamos a comprar Todo esto de por aqui Para eso ya no me alcanza Me falta poquito Pero ya no me alcanza Asi que No esta nada mal Vamos a irnos A la parte En donde esta Vamos Perfecto Vamonos Si tenemos que irnos A Es esta No Era esta isla De por aqui Efectivamente Y la de En la parte de aca Ya puedo entrar A la zona De los mil puntos Perfecto Pues nos esta yendo Bastante Pero bastante bien No me puedo quejar A ver Vamos a ver Como le hacemos De daño A esta A ver Tu que te crees Tu que te crees Que te tengo que quitar La cabeza Perfecto Pues si Efectivamente Ya cuesta un poco Menos de trabajo Ya no esta tan dificil Vamos a entrar Por la puerta de mil Y vamos a alcanzar Algunos de los amigos A ver Vean Vamos a dejarnos Aqui Perfecto Y este tipo No se le espera Ese no se le espera Vean Vamos a llegarle De espaldas Que no se le espera Ahi esta No nos ha visto No nos ha visto Y le damos el ataque Surpresa Vean Ni ha podido reaccionar Esta todo Espantado Y no sabe ni que hacer Ok Perfecto Muy bien Vamos a quedarnos aqui Ahorita voy a regresar A comprar cosas Vamos a hacer Algunos puntitos Y a ver si puedo Conseguir puntos Para avanzar a la siguiente zona Yo creo que Lo que podriamos hacer Y podria estar perfecto Es pues practicamente Quedarnos por aqui Haciendo esto De esta forma Osea nada mas Es seguir A ver amigo Tengo que quitarte Y perfecto Estos me dan 54 puntos Yo creo que nada mas Con acabar Con los que me quedan de camino Con eso Ya tengo suficiente A ver vean Este Miren este nos la dejo facil Este dijo Miren Esta bien blanco Y se pone ahi Como si no se viera Osea A quien se le ocurre Solo un pelotocino Se le podria ocurrir Que no se ve En una pared de rocas A ver Tu a donde crees que vas Tu a donde crees que vas Que de aqui no te vas Con los tocinos A ver Vamos a tomar esto De por aqui Este lo vamos a dejar Porque ese esta bonito Ese vean Hasta se esta escondiendo De nosotros Saben que voy a dejar A este vivo Para que le cuente La historia A sus demas amigos Pelotocinos Y pueda hacer algo mas A ver Vamos a deshacernos De este de por aqui Oye En serio Que rapido Estoy juntando los puntos De verdad No me esta costando trabajo A ver miren Este Este Miren Este se la penso Un poquito mas Se vino a la sombra Y aqui si cuesta Un poco de trabajo Verlo Ahi estamos Nos deshacemos De este Y vean Les afamos La cabeza con tocino Toma Ya A ver Vamos a deshacernos De este de por aqui Y vean Tenemos 1500 Casi casi Que ya no nos hace falta Tanto Para la parte De aca Osea La parte del volcan Ok Yo creo que Podríamos conseguir Irnos a la luna Para deshacernos Algunos Porque alla si que nos dan Mucho pero mucho Pero mucho dinero Y podria estar bastante Pero bastante bien Ah y aqui habia unos Ah miren Este si se la penso Para escondersela Pero ni aun asi Te vas a poder escapar de mi Y vamos a tomar tu cabeza Perfecto Muy bien Y bueno Estamos evolucionando Otra vez Uff Ahora si nos estamos poniendo Demasiado Pero demasiado musculosos Ahora si Siento la potencia Bueno siento la potencia En mi dedo De tanto click que hago Pero bueno Ustedes saben a lo que me refiero Ahora si Que se siente la fuerza A ver tu que Tu que intentas hacer Bueno estoy Estoy muy fuerte Pero lo malo es que Estoy muy debil Ustedes saben a lo que me refiero Osea Si tendre mucha Pero mucha fuerza Pero mi personaje Siento que sigue siendo Demasiado Pero demasiado debil Eso es algo malo Eso es algo que no me gusta Porque Efectivamente Si estamos muy fuertes Pero nuestros golpes Siguen siendo De cuando estábamos Medio fuertes Para que se imaginen Un poco Osea No se si recuerdan Cuando estábamos un poco fuertes Que teníamos algo de fuerza Pero no teníamos tanta fuerza Así estamos de débiles En este momento Así que bueno De momento si necesito Un poco más A ver Tu que te crees Tu que te crees Haciendo los brazos así De hecho vean Me da risa que a veces De forma en los brazos Se ve algo chistoso y raro Y vamos a deshacernos de uno Nada más quiero Juntar dos mil moneditas A ver amigo Tu me puedes dar Algunas monedas Por favor Tienes alguna moneda Con la que me puedes ayudar Perfecto Si si nos ayudó Ok Vamos a la isla principal Vamos a comprar cosas Para hacernos más fuertes Y voy a tomar esta monedita Que veo que nadie La quiere utilizar Y vamos a comprar Perfecto Vamos a darle por aquí Muy bien Y ahora si Tenemos más Y más fuerza Esto nos viene bastante Pero bastante bien Vamos a irnos A la parte en la que estábamos Así que Vamos por aquí Y estamos en esta parte Perfecto Ahora si yo creo que A ver quiero ver Que tanta más fuerza tengo No si ahora si tengo más fuerza Ahora si Que los golpes ya no me cuestan Tanto trabajo Vamos que estamos evolucionando Muy bien Ahora si vean Vean como he crecido Esto si es tamaño Esto si ya se siente De nuevo el poder Que teníamos hace un instante Ahora si Que se siente la fuerza Correr por las venas Eso que es algo Demasiado verdadero De hecho me gustaría ver Ahorita si venden otras skins Cuanto necesito Para entrar en la zona de allá Ya no recuerdo muy bien Creo que si son 3500 Pero bueno De todas formas Nosotros tenemos 4000 Así que Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a comprar más cosas Porque ya no tengo Nada de fuerza O sea creo que para Ir a enfrentarme Contra otros Pelotocinos Ya no voy a tener Nada de fuerza Así que Vamos a darle por aquí Perfecto Vamos a comprar Todo esto Muy bien Y ya estamos algo Más fuertes ¿No? A ver ¿Puedo comprar algo más? ¿Puedo comprar este? Me falta poquito Me falta poquito No es como que me falte mucho A ver ¿Tú me das algo de dinero? No Estos no dan nada de dinero Estos como que son demasiado Tacaños Y no nos quieren dar su dinero Ok Vamos a irnos de por aquí Y vamos a regresar No me acuerdo muy bien A qué zona es Pero Si no mal recuerdo A ver Estamos aquí Vámonos a Sky Bailey Y en Sky Bailey Era por aquí ¿No? Ándale Esta es la zona de los 3500 Perfecto Muy bien Entonces Aquí ya están de mi tamaño ¿No? Aquí ya están demasiado gigantescos Si no mal recuerdo Aquí sí Recuerdo que ya están fuertes O sea Ya son Cosas de este tamaño Ahí está Vean Ya han aparecido Ya han aparecido A ver tú Estás distraído Estás bailando Que ni te vas a dar cuenta Que estamos justo atrás tuyo Y no No escapes Que te vamos a golpear Muy bien ¿Cuánto dinero me dan? Tengo 1100 Tengo 1100 Vamos a fijarnos A ver Ahí está 120 monedas Uf Vaya cosa tan buena Que nos están dando Más dinero Ok Ya tenemos 4000 de fuerza Y aparte estamos Demasiado nalgones Me da risa Vean eso Vean Parezco aquí Kim Kardashian Estoy muy pompudo No sé Está demasiado chistoso Me gusta mucho Eso me da mucha risa Y aparte que con el skin Este de espejo Como que me veo Más pompudo aparte Ok Vamos a tomar a este Que está un poco distraído Vamos Vamos Que estamos evolucionando Otra vez Toma Ahora sí estamos Más grandotes Vean Está demasiado chistoso No me acuerdo Si aquí me alcanzaba Para entrar al final De esta zona Sería cosa de que lo checara La verdad No tengo muy buena memoria Si me alcanzaba para eso Será cosa de ir a revisar Pues vamos Que me falta solo Uno para entrar a la siguiente zona Así que vamos Tengo que tomarte a ti amiguito No te muevas No tiene caso que te muevas Y vamos No ¿Qué? No ¿En serio? Me han troleado Me han troleado No puede ser Bueno A ver ¿Será que aparezca el mismo de aquí? Vine Me voy a vengar de ti Porque tu hermano fue el que me troleó Así que tómalo Ni aplaudas Que te vas a venir con nosotros Ahí está Perfecto Muy bien Pues ya tenemos lo siguiente Para entrar a esta zona Y estamos en la fábrica Oh Vean Aquí mi Ya vieron mi esquina Aquí se buguea No sé por qué A ver Podría aventar aquí A ver Vamos a tirarlo Podría tirarlo Vean aquí Ya siento Oh genial Lo hemos tirado Lo hemos tirado Sí Oh genial Vean Ahí va corriendo su cuerpo Lo hemos tirado Ok vamos a deshacernos de este de por aquí Muy bien Y ahora siento en esta parte No les voy a mentir Demasiado Pero lo siento muchísimo Que me hace falta mucha fuerza En serio Que no tengo nada de fuerza En esta parte O sea Creo que ya voy a tener que ir a mejorar Porque ya no hago nada de daño con mis golpes Es algo demasiado en serio Toma Que hemos evolucionado otra vez Que bien No Vean Oye Si no me tarde mucho en alcanzar este cuerpazo O sea Tener este cuerpo del Ultra Mega Noob No me costó demasiado trabajo Y toma Que me desecho de esto Ok Yo creo que ya tenemos que ir a mejorar Obligatoriamente Ya tenemos muchas monedas Para hacer muchísimas mejoras Y vámonos rápido ya A mejorar De hecho No sé por qué hago eso Me sería mejor aventarme por aquí Y perfecto Vamos a ver Para qué tanto nos alcanza Para mejorar Creo que si vamos a poder comprar Muchas pero muchas cosas más Así que vámonos aquí Perfecto Y a ver Tengo para comprar Todo esto de por acá Y para este Ya no me alcanzo Muy bien Entonces Ahora si estamos algo más Fuertecitos O sea Si yo siento que tenemos Un poco más de fuerza A ver Que hay en el mercado negro A ver Cuánto cuestan las mascotas No tengo dinero Para comprar una mascota buena Me gustaría Esta de El mago de fuego Pero cuesta 500 Pero qué hace Puede atrapar Noobs con fuego Incrementa el daño Por 1.5 Puff Este está buenísimo Este está buenísimo Quiero tener ese Y no hay alguno nuevo Está el ejecutor Esta mascota Electrocuta a los noobs Y ok Aumenta el daño Por 1.5 O sea si me pongo este Y este hago muchísimo daño más Estaría demasiado bien Y este Ah ok Este creo que es para tener Más velocidad Vamos a checar Este me gusta Porque te da algo de Inmuno Bueno ¿Cómo sería? Inmunidad O sea que Estás invencible Por unos segundos Este está muy bueno Esta mascota Envenena Ok Está buena Esta qué hace Ah el daño Por 2.5 Oh por dios Pero por qué cuesta eso Ah este está buenísimo Como el daño Por 2.5 Este Nos viene Perfecto Este está muy bueno Ok Qué más tenemos por aquí Ah miren Aquí están los trails Que están demasiado padres Y estos son los skins Y aquí están Del mega bencon Me da muchas ganas De tener este Pero está muy Pero muy caro Para tenerlo Ok Pues ya nos encontramos En el espacio La skin La verdad No luce nada padre En el espacio Y vean Para esto Tuve que hacer El renacido Ok Vamos a golpear a este Uf Esto si quitan vida Esto si quitan vida Vamos a hacerlo así Uf Vean Ahí está Le tengo que hacer así Porque si no Me hace mucho daño Vamos Hay que alejarlos un poquito Y a ver cuánto dinero me das Oh genial Este me da muchísimo dinero Este me da muchísimo dinero Pero bueno Para esto Había hecho el revirt No sé si lo notan Aquí al lado mío Pero tenemos La parte del revirt Número 3 Que esto Nos da muchísimo más De hecho pueden verlo Por aquí Es el 3 de vida Y vamos a entrar Oh perfecto Vean A ver aquí Estos han de estar Fuertísimos Verdad Oh tienen un jetpack Toma A ver vamos a pegarlos Tienen jetpack Va a costar un poquito De trabajo Porque tienen jetpack Y no Hacen mucho daño A ver Cuánto le bajamos de vida No lo sé Uf Está demasiado duro Están demasiado duros Estos Y cuesta trabajo Alcanzarlos A ver vamos a pegarle A este Muy bien Uf Es que me están golpeando Me están golpeando mucho Creo que no les hago Demasiado daño Verdad No Les hago muy poquito Pero muy poquito daño Vamos a concentrarnos en uno Voy a concentrarme En este Vamos Me tengo que quitar Porque de verdad Que pegan fuertes Oh no Me han matado Me han matado Me han matado No A ver Vámonos rápido Vamos a irnos A la parte de aquí Perfecto Y Ok ¿Dónde estamos? Ah espérenme No he llegado yo a esta zona Espérenme No es aquí Oh Esa tiene una pistola A ver El no que yo No Se ha perdido No No Se perdió No No puede ser En serio No me digas que se ha perdido No me digas que se ha perdido No No puede ser En serio que se ha perdido Eso es imposible A ver Vamos a deshacernos de uno Uf Ah no hay que dejar que nos pegue No hay que dejar que nos pegue Porque si nos pegan Nos hace mucho mucho daño Vamos a ver si le pego Así volando Muy bien Ok Ahí está Ahí está Ahí está Unos dos golpes Vamos Le damos dos golpes Nos quitamos Le damos por aquí Un poco volando Muy bien Ahí está No hay que dejar que nos pegue Ay no Por poco me pega Por poco me pega Vamos Le pego un poquito Y perfecto No sé cuánto dinero me dio Me dio muchísimo dinero ¿Verdad? No vi cuánto dinero me dio A ver Vamos a darle aquí a este Nos quitamos Y voy a concentrarme dos Porque siento que podría Miren me voy a concentrar en este Vamos Ahí está Perfecto Nos quitamos Le volvemos a pegar un poquito Muy bien Ese ya me está pegando mucho Voy a darle Al de las rocas No Al de las rocas está difícil Yo creo que el más fácil Va a ser estos Vamos Muy bien Y a ver A esta hay que pegarle un poquito más Hay que pegarle un poquito Y voy a darle a este Perfecto Vamos a concentrarnos en este Por aquí Muy bien Me están golpeando mucho Es que estos ya están Demasiado fuertes Y a ver Este cuánta vida le queda No veo muy bien cuánta vida le queda Ajá Ok Le queda media vida Le queda media vida Vamos No 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 Por poco me mata Por poco me mata No Me va a matar Me va a matar Me va a matar A ver Es que está dando muchos golpes A ver amigo Tranquilízate un poco Ahí está Da su golpe Y nos quitamos Ahí está Le pegamos otra vez Ahí Y nos volvemos a quitar Muy bien No puedo concentrarme dos Bueno En este sí Porque está un poco torpe Pero No hay que confiarse Porque estos sí pegan muy duro A ver Veanle que da muy poca vida Vamos a ver cuánto dinero nos da Porque no alcancé a ver cuánto dinero me daba A ver Vamos Ahí está Perfecto 1200 monedas Y 45 cabezas Toma ya Que cosa tan loca de dinero nos da aquí Ok Pues junta algo de dinero Vamos a ver qué tanto podemos comprar por aquí Vamos a comprar todo esto Y ok Se supone que tenga una fuerza de 280 Creo que vamos a ser un poco más fuerte Así que vamos a probarlo Vamos a irnos en la parte de aquí Perfecto Y vamos a probar Qué tal nos va Ok Vamos a probar Miren Este yo creo que es el mejor Porque vean Hay esos que están aplaudiendo No se sabe cuándo es que golpean Entonces creo que con estos Va un poquito mejor Así que vamos Ahí les hace un poquito de daño Muy bien Y nada más es esperar a que caiga Lo bueno es de que las monedas de aquí Dan bastante dinero Vean Eso es lo que me choca que hagan De que se puedan aplaudir así Porque no se sabe como cuando Verdaderamente están pegando Y le da un poco de dificultad Pero bueno Fuera de esa No hay nada de malo A ver Vamos Ahí está Oh si se siente el daño Se siente el daño Y vean Hasta lo hemos sacado volando Vamos Que estamos evolucionando Otra vez Y toma Ahora sí que estamos bien gigantescos Ahora sí que se siente el poder No He salido volando No 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 Vámonos de aquí Vámonos de aquí Quiero Vamos Un poquito de poder Un poquito de poder Es lo que necesitamos A ver Ahí está Le puedo echar bombas Le puedo echar bombas Muy bien Vamos a ver Si podemos acabar con este Perfecto Hemos acabado con otro Muy bien A ver Vamos a darle a este Perfecto Ahora sí que se siente el poder Ahora sí que Hacemos un poquito más de daño Y no nos quedamos tan abajo Y nada más hay que acabar con este Muy bien Y me gustaría mejorar Un poco más de mi daño Ok Pues vamos Que nos vamos a comprar Más cosas Tenemos Oh Tenemos genial Tenemos 42 mil monedas Bastante Pero bastante bien Vamos a comprar Este de por aquí Perfecto Y voy a comprar Todos estos que se pueden comprar Listo Y bueno Ahora de cuánto tenemos fuerza La tenemos de 350 Bastante bien Aquí hay algunas mascotas Que Son mascotas Bastante buenas Esta nos multiplica La fuerza por 2 O sea que nos va a hacer Más fuertes Y Ay como he querido Tener la del dominus La del dominus Está demasiado impresionante Oh Vean Aquí está el dominus Y cuesta un millón De monedas Vaya locura Tan Cosa tan grande Vean Cuesta un millón Me voy a comprar Esta Que Voy a comprar Esta Que el daño Lo multiplica Por 2.5 Vamos a ponérnosla A ver Está demasiado loca Esa Esta Si que está Demasiado impresionante A ver Vamos a ponernos Aquí en mascotas Y vamos a ponernos Aquí Esta Vamos a ponérnosla Y perfecto Vamos a ver Que daño Hacemos Esto ya Me da muchas ganas De probarlo Quiero ver Que tal Hacemos de daño Porque Puede estar Demasiado Poderosa A ver Vamos a probarla A ver Aquí ha aparecido uno Y a ver Si hacemos daño Oh En serio Que si hacemos daño Uh Vean eso Ahora si Que el daño Lo hacemos De forma exagerada O sea Ya no alcanza Ni a despegar Su jetpack O sea Vean Le damos unos cuantos golpes Y se terminan cayendo A ver Vente amiguito Que tú No te me vas a escapar Toma Está impresionante Me ha encantado Me ha encantado La verdad Estoy fascinado Con esta mascota Si ustedes juegan Este Noob Simulator Comprense La mascota esta Que les va a venir De maravillas Para poder conseguir Más y más fuerza Porque vean O sea Conseguimos de verdad Muchísimo Pero muchísimo daño Y aparte creo que Para vencer al boss Me va a venir Perfecto En este video Ahora tengo Dos objetivos Conseguir El Mega Noob Dominus Y aparte de conseguir El Mega Noob Dominus También Además de eso Lo que quiero Es vencer Al nuevo boss O sea Tenemos eso de objetivos Pero estamos conscientes Que necesitamos Mucha pero mucha fuerza Para poder seguir avanzando Porque si no No lo vamos a conseguir O sea Es algo totalmente normal Porque yo sé Que pide 25 mil de fuerza Pero seguramente Derrotarlo Vaya a ser Mucho más difícil Ok chavos Pues quiero que vean esto Me compré Un pase De estos que venden En la tienda Con Robux Y compré el pase De doble de cabezas ¿Por qué? Porque así puedo conseguir Mejores mascotas Y un poco más rápido De hecho Quiero que vean esto Ay me choca Cuando pasa esto De que nos manda al espacio No sé por qué Está como ese Un poco el bug Pero quiero enseñarles Esto bien Vamos a golpear A este de por aquí Vamos a deshacernos de él Y pueden ver Que antes nos daban 45 cabezas Y ahora nos dan 90 Entonces es algo Que incremento Demasiado rápido De hecho Vamos a ver Si este nos da Una cabecita por aquí Muchos no dan cabezas Es algo extraño O sea Es como De un poco de suerte Así que miren Vamos a darle Este de por aquí No nos apareció La cabecita Pero Este si tiene que soltar La cabeza Perfecto No nos ha dado Que raro eh Y normalmente Ahora si me han dado Muchas A ver vean Ahí está 90 cabezas Pueden ver que acabo De tener 5000 cabezas Y vean que rápido Lo hace aumento Entonces eso está Loquísimo Nos puede ayudar Bastante para lo que Quiero hacer Pero vamos a hacer Una locura Ya que quiero conseguir El del dominus Quiero enfrentarme De forma épica Quiero tener el Noob más épico El mega noob De dominus O sea Tengo que tener El mega noob Dominus Y como lo puedo hacer Pues con las cabezas Es la forma más sencilla Así que bueno Pueden ver que rápido Conseguí cabezas Así que quiero regresarme A la isla principal Vamos a irnos A Donde está Donde está Donde está Es viaje rápido Isla principal Y bueno Vamos a comprarnos Una cosa que puede estar Demasiado loca En la parte de aquí Vamos a comprar Esto Vamos a darle en mascotas Aquí pueden ver Stack de noobs Y pueden ver que esto Arroja la probabilidad Por 3 De que arrojen cabezas Entonces esto va a estar Demasiado épico Vamos a darle por aquí Vamos a darle en inventario Nos vamos a poner En esta parte Y nos vamos a poner En esta parte de aquí Ok Entonces vámonos a la luna Quiero ver Cómo se va a poner Esto de loco No sé Puede ponerse demasiado Pero demasiado loco Y me da muchísima curiosidad Hasta vean que estoy Tan emocionado Que me confundo un poco En el menú Vamos a irnos por aquí Vamos a irnos a Lo que sería Esto de la nube Y el espacio Y vamos a ver Qué es lo que sucede A ver amigo Tú tienes que soltar Ahora sí cabeza Muy a fuerzas No ha soltado A ver Qué es lo que hace Esta mascota O sea es lo que tengo Mucho la duda A ver vamos Creo que no sé Si vayan a soltar Por 3 No estoy muy seguro De ello Vamos a decirlo Por Wando Oh por Dios Me dio 270 Me dio 270 En serio Que me dio 270 De puntos de cabeza En serio O sea Voy a recuperarlo Súper rápido O sea Vean qué rápido Estamos recuperando No esto se va a recuperar Pero rapidísimo En serio Que esto se va a recuperar De una forma Demasiado bestial A ver Será que sueltes tú Alguna cabeza Como que de repente No quieres soltar A ver Estos son los que a veces Nos buguean Hay que tener un poquito De cuidado Vamos a darle a este De por aquí Y sí Está un poquito difícil De que drope las cabezas Me estoy dando cuenta De ello Pero eso puede estar Demasiado Pero demasiado épico A ver Vamos a irnos por aquí A ver amigo Tú tienes que soltar Alguna cabeza Tú tienes que darnos Alguna cabeza Porque necesitamos Nuestro casco Dominos Es lo que más Necesitamos ahorita Vamos a ver Tú sí soltaste cabezas Es que vean Ahora sí Vamos a conseguir Muy rápido las cabezas Para conseguir Más cosas épicas Y yo quiero conseguir Este del Dominos Y la forma más fácil Aparte del dinero Es con cabezas de noobs Porque así juntas Bastante pero bastante dinero Vamos a irnos En esta manada Aquí tenemos 2500 de cabezas Vamos a ver cuánto Juntamos en unos segundos A ver Vamos a hacer un reconte Vamos a hacer Ahí está Teníamos 2500 Ok así es nada más Un claro ejemplo Vamos a ver cómo nos sale Esto Teníamos 2500 Oh por dios En serio En serio Que con esta rapidez En serio Que con esta rapidez Estamos haciendo esto Estoy demasiado Impactado No se los puedo Negar A ver Vamos a intentarlo Por aquí Rápidamente Nos vamos por Esta parte De justo aquí Y a ver Vamos a intentar Con estos tres Y vean Tenía 2500 Ya subí 1000 de cabezas Y vamos a intentar Por aquí Y vean Eso es lo que les digo Que a veces me llega a pasar No Me sacó volando Vean hasta me echó Hasta esta isla Oh por dios Bueno voy a farmear algo Y a ver si conseguimos La cabeza del dominus Ok chavos Pues quiero que vean Esta barbaridad Tenemos 2 millones 857 mil Vamos a comprar El dominus Vamos por el Y la verdad Que es lo que más quiero Ahorita Vamos A ver Vamos a tener El dominus Oh Se ve demasiado Epico Vamos Ahí está Lo hemos comprado Oh por dios Que está carísimo Está demasiado caro A ver Ah miren Aquí vienen Algunos bailes A ver Que bailes hay Oh vean Está el del mono Está demasiado divertido Ahí está el del jugo De naranja El del físico Culturista A ver Uno que está bueno Oh ese está bueno Ese me gusta Ese me gusta También Oye Tienen muy buenos bailes Son los que hacen Los de aquí No Me gustó mucho El del mono No sé Bueno Hay muchos De momento No lo quiero comprar Porque si está demasiado caro Es mucho dinero Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí A ver Vamos a ponernos En inventario Y A ver Dónde está Era por aquí Dónde está Dónde está Quiero esto De el dominus Dónde puedo ponerme El del dominus A ver Vamos a ponernos aquí Eh Ya lo tengo puesto Sí A ver Vamos a darle Equipar ¡Listo! Ya somos El dominus ¡Oh por dios! Esto está demasiado Increíble A ver Vamos a ir a la tienda ¿Qué hay? ¡Uf! Está la del megabacon Está la del megabacon Y la del Ultraninja Me gustaría tener Alguna de las dos ¿Cuál me compraré? Me quiero comprar La del megabacon A ver Perfecto Ya la tenemos Y vamos a ponernosla Ok Creo que ya vamos a tener Casi casi todas Esto está demasiado épico Eh A ver Vamos a ponernos La del megabacon Vean Somos ¡Uf! Está demasiado Increíble ¡Somos el dominus! Ahora sí Somos el dominus Vamos a ponernos Por aquí Tenemos esta Y a ver ¡Oh! Se ve demasiado épico No Ay bueno El pelo tocino No me gusta Bueno Está bien Porque tenemos Ya todas las skins A ver Y si me compro la otra Ya para tenerla Vamos a comprarla ¡Uf! Es que es muchísimo dinero Y vean A ver Vamos a ponernosla Ya tenemos ahora sí Todas las skins Vamos a ponernos esta Y vean ¡Uf! Esto está súper épico Vean Se ve demasiado épico Me gusta mucho Como se ve Pero nada más tengo Quiero ver A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está el noob normal? O sea No sé dónde está el noob normal Pero este está increíble Me gusta muchísimo Cómo se ve Se ve demasiado épico Pero creo que la mejor forma de verse Es esta O sea Me gustó Me encanta cómo se ve con la ninja Está padrísima Vean qué épico Se ve de verdad O sea Se ve demasiado Pero demasiado épico Me da algo de curiosidad A ver Vamos a ponernos La de Hulk Nada más para ver cómo se ve Y Oh Está demasiado increíble Me gusta mucho Cómo se ve La verdad Me encanta Pero mi favorita Sin duda Es esta Ok Tenemos Un millón Ochocientos cincuenta y siete mil Es demasiado Pero demasiado dinero Así que Ese dinero Lo vamos a gastar En esto O sea Nos lo vamos a gastar Aquí Perfecto Y vamos Que Uf No sé qué fuerza tengo Tengo fuerza de De mil Tengo fuerza de mil Tengo fuerza de mil A ver Vamos a vender Algunas cuantas cabezas Vamos a vender Unas dos mil cabezas Perfecto Muy bien Tenemos dos mil cabezas vendidas De hecho vamos a vender No Mejor vamos a vender Oh por dios Vean todo el dinero que tengo Estoy demasiado fuerte En este momento Estoy demasiado Pero demasiado fuerte Vamos a ir aquí Tengo algunos Quiero algunos poderes Vamos a ponernos Este Este está buenísimo Y Ah parece Ya no me alcanzo Ok Entonces vamos a vender Otros más Voy a vender Otras Tres mil cabezas Vamos a vender Tres mil Perfecto Y vamos a ponernos Algunos poderes Ahí estamos Perfecto Hemos vendido Tres mil cabezas Vamos a ponernos En poderes Perfecto ¿Cuál poder estaría bien? Vean Vamos a ponernos Ojos láser Y Vamos a poner Que quememos Noobs Ok Ahí estamos Me alcanza por otro más El de confusión Estaría bueno No El de explotar Vamos a ponernos El de explotar Y el de confusión Oh Y por dios Estamos Ahora si estamos Ultra poderosísimos O sea Ahora si Se siente el poder Vean que fuertes estamos Y ahora si vamos a hacer Todo el daño Vean A ver No estoy sacándolo A ver Como puedo ponerme el poder Eh Como se pone Nada más es así No Si creo que nada más es así De todas formas A ver Power Ups Vamos a ponernos todos Ay No me digas que nada más Me deja dos No puede ser Bueno Yo creo que con esto Bueno Ya Así estamos muy bien Ok Entonces vámonos rápidamente Al espacio Y vamos a enfrentarnos Al nuevo boss Ya estamos listos Ya somos el dominus Y podemos hacer El daño que querramos Ok Entonces vámonos por aquí Vamos a probar aquí Como hace Oh por dios Estoy durísimo Vean el daño que hago Vean el daño que hago Eh Si no lo vencemos a la primera Yo creo que me voy a poner Otra mascota Y oh por dios Es que vean Hago mucho daño De verdad El daño es demasiado El que hago Vean Ahí está Y oh por dios Esto está demasiado Épico Ok Vamos a entrar A esta zona Y vamos a enfrentarnos A los de por aquí A ver Hay una nave Espacial Aquí Vamos a subirnos Vamos a irnos Y esto Tengo una emoción Eh Demasiado fuerte Porque está Está mi Está mi Ultra Mega Noob Vean Ya lo tenemos En dominos Y aparte Está demasiado Fuertísimo A ver Vamos a vencer A estos de por aquí Perfecto Oh por dios Vean lo que consigo Rápido de cabezas Es que aquí Se consiguen 540 Está demasiado Épico Vamos Ahí está Vamos a vencer A todos estos Vean Vean El poder Es que sí Está demasiado fuerte Casi casi Que con un golpe Me deshago de ellos Esto está demasiado Épico Ok Vamos a dejar esto Por aquí Si acaso me deshago De esto No sé por qué No me compré Uno de esos Polvos estelares De hecho Están demasiado Padres Vamos a irnos Por aquí A ver Aquí Se puede hacer algo Yo creo que va a ser Para la próxima Actualización A ver Aquí En dónde Estará el jefe Dónde está jefe Dónde estás jefe Que no te veo Dónde estás Que quiero ir a pelear Contigo Pero no te encuentro Creo que es en esta puerta Creo que es en esta puerta Y oh por dios Nos vamos a enfrentar Al nuevo jefe Y a ver Tengo ganas de verlo Tengo ganas de verlo A ver cómo está Oh Está demasiado épico Está demasiado épico A ver vamos a hacer Captura de pantalla Para nada más tenerlo Y vean Uff Está Es como el pelotocino Chiquito Ya vieron Es como el pelotocino Chiquito Acabo de darme cuenta Oh no me dejó grabarlo Bueno vamos a enfrentarnos A él Este siento que va a estar Muy fuerte Verdad Dónde estás Dónde estás Ok está ahí De momento No vamos a dejar Que nos ataque Ahí estamos Perfecto Ok vamos a atacarlo Vamos Y oh Genial Le hemos ganado Le hemos ganado Le hemos ganado Estoy fuertísimo Lo vencís muy rápido Lo he vencido Rapidísimo Toma Vean Ahora nos hemos quedado Con supuesto Somos los líderes Y jefes De la tierra Y se está desintegrando El nuevo boss Y en serio Creo que lo vencí Demasiado rápido Yo pensé que iba a costar Más trabajo De hecho Su gente de aquí afuera Creo que cuesta un poco Más de trabajo Que él No sé Oh por dios Lo hemos vencido A ver Aparecerá de nuevo Oye lo vencí muy fácil Creo que es porque Estoy excesivamente poderoso Si creo que es eso Estoy demasiado Pero demasiado poderoso A ver Vamos a verlo Aparece otra vez Creo que si aparece otra vez Vean Si pero ¿Cuáles son sus poderes? Es que vean Tengo ya tanta fuerza Que creo que ya no me hace nada Yo creo que es eso Por lo que lo vencí tan rápido En serio que lo vencí muy rápido Y ni Creo que no hace ni tanto daño A ver Está difícil o no está difícil De nuevo boss Es lo que tengo la duda A ver Hace algo en especial O no hace nada Ok Nos tira esto Y esto me hace daño Ah si si Se hace daño Oh Pero como estoy tan fuerte No me hace tanto daño Creo que Se parece mucho Al del Al del primero A ver Vean No si está difícil Si está difícil Nada más que como estamos Tan poderosos Vean Es eso O sea Estamos tan tan poderosos Que no nos cuesta trabajo Pero Pues si estuve demasiado épico A ver Vamos a comprar Por último aquí Siempre quise comprar esto Nunca lo compré Porque pues siempre Se me hizo demasiado Caro A ver Vamos a comprar Todo lo que se pueda Vamos a irnos a la tienda De aquí Y perfecto Vamos a comprar Los trails Que nunca los había comprado Vamos a comprar este Vamos a comprar El de fuego Vamos a comprar todo Voy a comprar Todos los trails Los trails posibles Ahí estamos Muy bien Ya tenemos Todos los trails Y todas Bueno Las mascotas No hace falta Que las tengamos A ver Aquí hay como Otro dominus No Si Este es otro Dominus Más Las monedas Tengo la duda Para ver Pero bueno Si está difícil Si quieren vencer al boss Y se les hace muy difícil O cualquier boss Se les hace muy difícil Yo lo que les puedo recomendar Más que nada Es O sea Si se les hace demasiado Demasiado difícil Lo que pueden hacer Es ponerse La máscara del Ejecutor Creo que se llama Que es esta Que te multiplica el daño Y con eso La verdad Que van a acabar Demasiado Pero demasiado rápido Con cualquiera De sus enemigos O sea Es la forma Más fácil De acabar Y bueno Si quieren conseguir dinero Con la máscara del dominus Y aparte Con la de las cabezas Les viene perfecto Porque Se les multiplica todo Entonces Es algo así Fácil de ganar dinero Así que bueno Los dejo por aquí Chavos Espero les haya gustado El video De el día de hoy La verdad Yo lo he disfrutado Muchísimo Está demasiado Pero demasiado Épico Esto de por acá Tenemos a nuestra Mascota dominus Y no se Me ha encantado Todo esto Así que chavos Espero les haya gustado Este video No olviden de dejar Su like Díganle su opinión En los comentarios Y bueno Que tal les ha parecido El video al respecto Ok Vean que rápido Ya tengo Un millón Quinientos mil O sea No me cuesta Casi nada De trabajo Juntar el dinero Ahora si No me cuesta Casi nada Ya tengo Unos 690 Está demasiado Épico O sea No se en cuanto Tiempo Puedo conseguir Dos millones Y creo que Es de lo más Épico que he visto Así que si quieren Que haga un directo Venciendo a todos Los bosses Y pasándome El juego Otra vez Simplemente Dejen su like Creo que eso podría Hacer un directo Demasiado divertido Yo siento que Si me voy a tardar Bastante Pero de todas formas Sería algo demasiado Divertido Para jugar Y pues Que lo hagamos Yo que sé Si se puede El viernes O sábado De la semana O sea En 7 días Estaría demasiado Padre hacerlo Me gustaría hacer Un directo De eso Creo que podría Estar demasiado Divertido Así que bueno Chavos Espero les haya gustado Y ahora si Sin más que decir Me despido Y vean cuánto dinero tengo Oh por dios Bueno Ahora si Sin más que decir Me despido A ver Tengo algún baile Vamos a ponernos un baile Sin más que decir Me despido Adiós